Con apenas 82 policías municipales en Jerez de los 140 elementos que el ayuntamiento tiene como meta, la corporación se ve obligada a doblar turnos en eventos como la recientemente concluida jerezada o bien las fiestas patronales en puerta. Ambas cosas, en primer lugar para estos eventos especiales si están doblando turnos, después se les retribuirá económicamente lo que sea justo o incluso también con días de descanso, pero ya cuando, pues temporadas normales donde no hay eventos especiales. Y también se abrió una convocatoria, de hecho está abierta desde que inició esta administración, porque la meta del señor presidente es conformar un cuerpo de seguridad pública municipal con mínimamente 140 elementos. Tenemos un problema y hay que decirlo, que sí se han enlistado varias personas intentando ingresar a la corporación, pero bueno, tenemos como uno de los requisitos indispensables que aprueben su examen de control y confianza, que se aplica en el Estado, sin embargo pues muy pocos lo aprueban, eso es algo que nos ha frenado, se han incrementado el número de elementos de acuerdo a los que se tenía cuando ingresamos nosotros como administración pública municipal, pero sí estamos en toda esa intención, en esa idea de incorporar más personas para llegar a ese número de 140 mínimamente. El secretario del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Ambriz Moreno, calificó como justa la percepción económica de los municipales. Definitivamente también se está intentando, no perciben mal actualmente, se le está pagando creo que un salario justo, sin embargo también el presidente se ha comprometido con ellos para que en la medida en que se mejore el servicio, en que se preparen, se capaciten más y los resultados estén palpables, incrementarles sus percepciones y en ese sentido no habrá límite de acuerdo a las necesidades del servicio. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.